Bueno Red, haces lo que quieras, si vas a pegar así, haces todo lo que quieras Gracias Vayan bebe, vayan bebe Que diferente es cuando andas a enrollar con Scout, no? Oh, yo caí ahí Que gordo, que gordo que tengo A uno de... A uno de... Uy, no quiero tapas, señora A uno de... No tiene huevos, no vende huevos, ¿no? Uno que muero tiene...